Ahora, presidente, una cosa que llama muchísimo la atención, ¿por qué un hombre tan rico como Mayma necesita utilizar a su suegra, diría yo casi como testaferro, para comprar dos propiedades en Perú? Un hombre que es multimillonario, que es uno de los hombres más ricos de Israel, ¿qué necesidad tiene de utilizar a su suegra, una mujer de 86 años, para comprar dos propiedades en Perú? ¿Por qué no lo hace directamente a través de sus empresas? Pregúntele usted a Mayma. ¿Y usted no ha hablado con él? Yo he hablado con él. ¿Y qué le ha dicho? Que quería diversificar, como ha invertido en Colombia, en caña de azúcar para hacer etanol. ¿Y por qué no lo hace directamente? ¿Por qué tiene que utilizar a una mujer de 86 años? Para ayudarla. ¿Pero para qué la va a ayudar si tiene una pensión vitalicia? Oiga, ¿usted sabe cuánto le pagan la pensión vitalicia? No, no le he preguntado eso todavía. ¿Entonces por qué asume usted? Porque usted mismo dijo que era una mujer con muchísimos recursos, es una propiedad que... No, 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 perdóname, dime, muéstrame algún documento a donde he dicho que ella tiene muchos recursos. En ese documento de Perú Posible, presidente, usted dice no solamente que ella ha ahorrado toda su vida, sino que ha tenido dos matrimonios y que recibe esta pensión vitalicia y que eso le da suficiente solvencia económica para comprar dos propiedades de más de... No, 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 perdóname, 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 este, Patricia, me alegro que tengamos esta entrevista porque así podemos clarificar. Nunca he dicho que ella es una mujer de gran solvencia económica. Pero usted dijo... Pero usted dijo... Pero como una mujer que paga por una propiedad cuatro millones de dólares... Ella no lo pagó. Pero usted al principio dijo que sí. No, 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 yo lo único que dije es que lo que yo conozco, la primera, y fue con la periodista, yo dije... ¿Y con el comunicado? Dije que... Muéstrame el comunicado a donde he dicho. Ya, lo vamos a leer, lo vamos a leer. A través de un comunicado, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, informó que su suegra, Eva Fernenburg, adquirió su casa en las casuarinas, perdón, en las casuarinas valorizadas en... Y dice textualmente... Según Toledo, toda su vida, Eva Fernenburg se ha dedicado a actividades privadas y remarcó que la compra de la propiedad, y aquí abro comillas... La compra de la propiedad es fruto del esfuerzo de toda su vida, es una inversión privada, transparente, directa, sin intermediarios, ha cumplido las normas tributarias de la SUNAT y ha sido inscrita en registros públicos de acuerdo a la ley. Dicha transacción la ha realizado a través del sistema financiero peruano, cumpliendo con todos los requisitos legales que se exigen en una operación inmobiliaria de este tipo. Por primera y última vez, dice el comunicado, hago esta declaración revelando públicamente detalles de la vida privada de mi familia para que no se especule respecto a la transparencia e idoneidad de mis familiares más cercanos. Las discrepancias políticas son permisibles en democracia, lo que no es decente ni permisible es utilizar a familiares para atacar al adversario político. Esto está diciendo aquí, que esta fue una compra directa, sin intermediarios, transparentes...